Avanzo lento, pero paso firme, siento el ritmo, me muevo de forma humilde Sin mirar en menos, sino siempre ofreciendo la mano para todo aquel que es mi hermano Si nena, esto es verdad, mi estilo de vida va creciendo de bojillo al más allá No tengo que evitar para poder rabiar, sino expresar lo que tengo en mi mente y así poder volar Realizar lo que tengo con mi gente, elaborar ideas, concretarlas con el sudor del ambiente Que la felicidad se tome la brisa, y así poder contagiar a cada una de las personas E irradiar la alegría que tenemos al momento de juntarse a crear, esto es música y lo otro es algo más Yo quiero volar, y beber el control en todo el mundo Y cantar, y bailar, que la música fluya, que corra por mis penas Y que corra por mis penas Sigo haciendo lo que me gusta, reparto notas y no me asusta Estar creyendo lo que se hace, vuelo por los aires y mi pilo en esta base En todos mis sentidos, os dejo atrás, el tiempo afligido Un nuevo Excel ha nacido con melodías frescas, como siempre he querido Respetar y disfrutar, son palabras que siempre me van a encantar Lo digo que, me da igual lo que muchos dicen a la espalda Solo aprovecho el espacio para alzar mi voz, y a la vez deja que esto anda Y un consejo que siempre aprecié Que la música corra por mis penas, y lo demás está de más, y siempre llegará a la meta Hoy yo quiero volar, y perder el control en todo el mundo Y cantar, y bailar, que la música fluya, que corra por mis penas Y que corra por mis penas Hoy yo quiero volar, y perder el control en todo el mundo Y cantar, y cantar, y bailar, que la música fluya, que corra por mis penas Y que corra por mis penas Y cantar, y bailar, que la música fluya, que corra por mis penas Gracias por ver el video